El director de la Policía Nacional, John Dorham, informó que el reciente homicidio de un trabajador en un puerto de la provincia de Colón posiblemente esté vinculado al tráfico de drogas. Mire, la respuesta es clara. Aquel que cruza la línea tiene respuestas al respecto. Muchos de estos homicidios están ligados al crimen organizado nacional y transnacional. Entonces, este es un llamado también a las personas que tienen un trabajo digno. Lo que es pan para hoy es hambre y desgracia para mañana. Entonces, están cruzando la línea, están cometiendo delitos y ustedes han podido ver las operaciones que nosotros hemos llevado este año y en años anteriores y el año pasado en contra de colaboradores de los puertos que se dedican y que colaboran con el crimen organizado y van a venir próximamente algunas operaciones en contra de estas personas que colaboran con el crimen organizado nacional y transnacional.